Música El concejal de Ibarra, Leurano Alen Castro Cersosa, visitó la capital de Nariño para ratificar el convenio de hermanamiento entre Pasto e Ibarra, el cual permite firmar acuerdos específicos relacionados con el intercambio de experiencias administrativas, campo ambiental, deportivo, tributario, cultura y otros. Hoy me he reunido igualmente con Cultura, con toda seguridad vamos a estar aquí en Semana Santa, aspiramos a volver a traer la exposición de arte religioso, de pasos y andas de la pasión de Cristo, habrán algunos intercambios deportivos, algunos topes entre las escuelas de deportes tanto de Ibarra cuanto de Pasto, y obviamente en julio tendremos el quinto ciclopaseo binacional que hoy estará recorriendo desde Rumichaca hasta Pasto, aproximadamente 500 ciclistas que estaremos participando. Durante su permanencia el cabiltante extendió la invitación para que los nariñenses participen de los carnavales que se llevarán a cabo en Ibarra del 6 al 9 de febrero. Y este año la municipalidad con una inversión cercana a los 100 mil dólares ha sumado esfuerzos con la prefectura para organizar seis carnavales, el Coangue en el Chota, el Carnaval Olas del Río en el Juncal y el Palenque en Salinas. Vamos un poco subiendo, ascendiendo, llegamos a Yahuarcocha, este lago emblemático, la laguna de Yahuarcocha tiene una historia y es fundamental en el proceso turístico de Ibarra, ahí tenemos el carnaval del lago Yahuarcocha con el festival de la tilapia y vamos hasta las orillas del río Tawando donde tendremos el festival, el carnaval del río Tawando. Tendremos también una expresión cultural en San Miguel Arcángel y vamos un poco más al sur, tenemos la parroquia de San Antonio, esta parroquia donde los escultores, los imagineros de la talla en madera y de la escultura religiosa hacen un festival, el sexto simposio de motosierra, esculpiendo realmente trozas y pedazos de madera de tres metros de alto y van creando obras de arte que van siendo ubicadas en sitios específicos de la ciudad. Usted puede obtener más información de las festividades en la página www.imbabura.gov.es o en Facebook Alcaldía Ibarra.